En este entender, tenemos que trabajar todos para tener que apoyarnos, esto puede ocurrirnos a nosotros. Tenemos un silencio sísmico en el Perú preocupante y estas réplicas en Arequipa también preocupan. En Chivay ha habido una réplica hace cuatro minutos de 3.8 grados en la escala de Mercali, en la intensidad de 3. Y también en todas las jurisdicciones, en Arequipa, también en Cajamar que hemos tenido movimientos sísmicos y en la zona de Cajamar. ¿Y en Espinar que es la zona más cercana? ¿Hacía sentido algo? Felizmente, solamente en un movimiento sísmico muy leve, ha habido una confusión. Ocurre que Cocoraque, también tenemos en Espinar y también en Cayoma, la capital de Cayoma es Chivay y tenemos nosotros también una jurisdicción en Arequipa que se llama Cocoraque. Inicialmente se había manifestado que había problemas, casas de ruidas y heridos en Cocoraque de Espinar. Es Cocoraque, Arequipa, ¿no? ¿Hubo una confusión entonces? Sí, sí, sí. Yo tengo el informe ya del IGP y es Cayoma, Cocoraque, está muy cerca a la zona de Achoma y Cayalli donde hemos tenido mayores problemas con este sismo de anoche. Sin embargo, ¿cuáles son las zonas vulnerables que tenemos en Cusco y deberíamos estar preparados? Bueno, ustedes saben que en Cusco tenemos 53 fallas geológicas que se pueden activar cualquiera de ellas. El día viernes pasado hemos estado trabajando con la gente de Ingemed, el sábado igual. Se ha hecho un trabajo muy importante en la zona de Pachatuzán con el apoyo internacional del Reino Unido. El Ingemed está trabajando con mucha responsabilidad en este tema y nosotros tenemos toda la información. Si tenemos 53 fallas en la ciudad del Cusco, cualquiera de ellas se puede activar. Pero las fallas que más se podrían activar son la de Pachatuzán que está muy cerca al Cusco, la falla también en Paduro y la otra falla que tenemos en Tambomachay. En verdad se está trabajando en torno a estos temas. Si hay un movimiento sísmico, depende de la magnitud, de la intensidad y también de la profundidad. El sismo en Arequipa tiene una profundidad, lo ha tenido, de 8 kilómetros a flor de tierra. Cuando el sismo tiene una profundidad menor realmente, los daños son mayores. ¿Duríamos estar preparados y tomar conciencia a raíz de este tema? Efectivamente, no solamente debe ser una tarea de todos, sino prepararnos. Tiene que ser un compromiso ciudadano.